Voy a salir, no más sufrir, no más servir, este es mi canal y no es de otro Te voy a ignorar, ya no hay vuelta atrás, si provocas no respondo Aunque estés en la red, compórtate, mis canciones no me ofenden Si te molesta, pues desuscríbete, solo con perderte ya gané Pero si comentas, coméntame bien, dime que mejoré y lo intentaré Pero sin respeto, así solamente reiré, lo que tanto me esforcé, que pa' ti tampoco fue Y yo voy, 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 lista pa' cantar, porque tú no, no, no vas a intentar Y voy, 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 lista pa' cantar, tengo claro que no me voy a fijar en tu comentario No, 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 si no te gusta mi canto, no, 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 no seas maleducado, no, no, no No hago nada malo, no, 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 no Tú no sabes nada de mí, me insultas al llegar aquí desde tu casa Con un nick que es falso, dando lecciones sin saber de qué estás hablando Dices que soy muy fea, ¿qué le haré? Con mi canto no tiene a ver Dices que no soy buena, pero a ver, argumentos musicales tienes Pero si comentas, coméntame bien, pasa al correctorio antes léete Porque más que afectarme a mí, ¿cómo pretendes hacer? Me estás dando material pa' parodiar algo después Y yo voy, 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 lista pa' cantar, aunque siempre alguien se lo tome a mal Y yo voy, voy, voy a charlar con fans Tengo claro que no me voy a fijar en tu comentario No, 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 no me he autotuneado No, 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 no estás nada informado No, 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 no andes acusando No, 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 no leo tu comentario No, 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 si no te gusta mi canto No, 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 no seas maleducado No, 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 no hago nada malo No, 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 no Y yo no te miro y tú me vas a ver Tengo mi vida y quién me la por mí Mientras tú te burlas yo paso de ti Está claro que tu tiempo lo pierdes aquí Y yo no te miro y tú me vas a ver Invierto mi tiempo en algo para mí Mientras me difamas yo triunfo aquí Está claro que tu tiempo lo pierdes así En tu comentario No, no, no Lo paso de largo No, no, no Con mi físico y mi canto No, no, no No andes criticando No, no, no No leo tu comentario No, no, no Para hacerme daño No, no, no No dejo que un amargado No, no, no Sea un obstáculo No, no, no Parodio yo Parodio yo Parodio yo Parodio yo Parodio yo Parodio yo Parodio es tú, Daria Dux Parodio es tú, Miraiya Pa' mala yo Pa' mala yo Mi Daria Gua Muchísimas gracias a todas las personas que han participado aportando su vídeo No era una parodia para intentar ofender a nadie Únicamente era como para mandar un mensaje de Ey, cuando tengas personas de este tipo Haters que no solamente están en Youtube Sino que realmente son personas que están en cualquier sitio Pues hay que poner una actitud positiva delante de esto Las críticas de esta forma que son únicamente para hacer daño Pues a veces incluso está bien tomárselas con un poco de humor Porque si no a veces terminan afectándote Esto es lo malo Pasad por el canal de Daria Dux Porque ella ha hecho el mismo vídeo Pero poniendo los vídeos que han mandado sus suscriptores O sea que es un punto de vista distinto Nos vemos por aquí En otro cover, ¿vale? Chao